Bueno, en esta oportunidad la Escuela Oficial de Ballet de la Provincia va a presentar un espectáculo similar al que presentó en el jubileo. Esta vez solamente es la escuela la que presenta. Y va a toda una gama de la danza clásica, contemporáneo, folclore, donde los chicos pueden mostrar todo lo que están aprendiendo. Ya hace unos años lo están haciendo de una manera profesional porque tienen una carga horaria que los convoca a un trabajo responsable. Y es una escuela muy importante acá en Salta que pueden los chicos mostrar lo que están haciendo, por ejemplo, ahora en esta oportunidad en el Club 20 de Febrero a toda la ciudadanía salteña y bueno, es una hermosa oportunidad que tienen todos para venir a conocer cómo ha ido evolucionando esta escuela. Nosotros por ahí vemos que se lo ve tan lejos al Teatro Colón, pero tenemos a alguien que es un representante del Teatro Colón acá. ¿Cómo ve también ese compromiso que tienen los chicos para con la danza, para con el teatro, para con las presentaciones que hacen día a día? Veo un compromiso muy grande de toda la escuela, de los chicos, de los maestros, de la dirección, de toda la parte administrativa. Es realmente una alegría para mí ver que se haga algo así en la provincia. Los chicos tienen una enseñanza multifacética de danza clásica, contemporánea, folclore y aparte en materias música, anatomía. Entonces están instruidos muy bien y hacer eso es muy parecido a lo que se hace en el Teatro Colón en Buenos Aires, en el Instituto del Teatro Colón en Buenos Aires. Entonces tener una escuela así en la provincia es poder, y en este momento que la directora me convoca para venir acá a estar con ellos, es hacer como un sacerdito de lo que se hace en Buenos Aires acá. Entonces los chicos están haciéndolo a un nivel profesional, porque lo están haciendo con una carga horaria que es muy importante, acompañado de múltiples actividades. Muy orgullosa de venir acá, muy orgullosa. Y de los chicos, de la escuela. Tienen todos que venir a ver el espectáculo. Es gratuito, tienen que venir un rato antes. Sé que viene mucha gente interesada, pero va a haber una hermosa oportunidad de ver a los chicos hacer esto que tanto les gusta.